¡Genocida! 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 De aquí no nos vamos a ir hasta que nos van. Un año por las buenas, un año pidiendo, un año llevando cartas, un año solicitando y el ministro de salud no se puede olvidar. Personas fallecidas y tampoco hay tratamiento para las personas que llegan con rechazo a los centros hospitalarios. No hay cómo salvar a las personas. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos respuesta acá! No hay mañana ni pasado porque la salud de nosotros es la que está en juego.